Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría desde Córdoba a Capital, después de tantos kilómetros recorridos llegan los Caligari Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos, nunca supe bien porque ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos, tanto andar como el tijote contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros, yo recorrí por vos Será que todavía me haces feliz Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ante el muerto, que dejar de soñar Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja Lo mismo son diez mil, que poca gente Lo importante es transmitir lo que se siente Tantos comentarios, tantas vueltas que se dan, tanto escenario Tantas cosas salen mal, pero se aguantan Es mejor hacerlo mal que no hacer nada Solo se aprende metiendo la pata Tanto laburo, tan poca plata Y hay gente que nunca va a entender por qué Tantos kilómetros, yo recorrí por vos Será que todavía me haces feliz Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ante el muerto, que dejar de soñar Pero ante el muerto, que dejar de soñar Y nos despedimos, hasta la próxima Continuamos nuestro viaje que nos llevará a quien sabe a dónde Muchas gracias y hasta pronto Gracias por ver el video